Amigos que tal están sean bienvenidos a este nuevo video semanal en Deportito GT Hoy les traemos contenido variado de selección nacional y liga nacional Y también los rumores que se han escuchado en la semana Así que vamos con el video El domingo 18 de julio Guatemala jugó su último partido de Copa Oro 2021 Ante la selección de Trinidad y Tobago Quedando empatados con un marcador de un 1-1 Por parte de Guatemala anoto el defensor Gerardo Bordi Y así termina Guatemala con un punto en su grupo A de la Copa Oro Quedando lamentablemente en el último puesto Solo por detrás de Trinidad y Tobago que obtuvo 2 puntos Y ahora los jugadores ya se encuentran con sus respectivos clubes Y aún está por definirse el futuro de Nicolas Jaén y Oscar Santis Ya que Oscar Santis por lo que informaron Esta semana se reunirá con el presidente de comunicaciones para definir su futuro Ya que al parecer hay interés en el extranjero Y ojalá este joven jugador pueda salir afuera Y mostrar todo el talento que tiene no solo él sino también los chapines En la semana también salió a dar declaraciones Gerardo Pais Acerca sobre el nuevo director técnico de Guatemala Recordemos que Rafael Loredo es un técnico interino Según esa conferencia dijo que no piensa gastar más de 20 mil dólares en un director técnico Y han salido varios nombres gracias a ESPN de posibles candidatos El que más asombra de todos es Jorge Luis Pinto Pero también se muestran nombres como Paco Gémez, Omar Romano, Jorge Fosati, el colombiano Leonel Álvarez, Julio César Dele y Valdés el panameño entre otros En el cual estarán analizando sus carpetas durante estos meses Y se tiene estimado que en el mes de noviembre o diciembre ya se sepa quien sea nuestro nuevo director técnico Opina en los comentarios quien te gustaría como nuevo director técnico de Guatemala Ahora en lo último de este video hablaremos del amistoso que sostuvo Santa Lucía Kotsumalguapa ante el FAS salvadoreño El cual jugaron este miércoles 21 de julio a las 10 am en el estadio municipal de Santa Lucía En el cual salió victorioso por un marcador de 1-0 a favor de los lucianos El gol llegó por parte de Juan Osorio Defensa colombiano que viene proveniente de la antigua y es un nuevo refuerzo Algo para destacar de este partido fue que el portero Luis Morán atajó el penal por parte de FAS El cual mantuvo para la victoria de Santa Lucía Kotsumalguapa El cual se está preparando para el inicio de Liga Nacional y preparándose para el torneo internacional Ya que en agosto se llevará a cabo la Liga con Kaká Otros amistosos de preparación que ha habido en Liga Nacional es el Comunicaciones vs Deportivo Misco El cual Comunicaciones salió victorioso de un 3-1 Goles de Alexander Robinson, Lainer García y Albert Barrientos Municipal también sostuvo un amistoso ante el Deportivo Achuapa Donde quedaron 0-0 en el estadio del Trébol Ya estamos próximos a que inicie la Liga Nacional Y todo el contenido lo tendrán aquí en Deportito GT Así que aquí concluimos este video Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales Donde estaremos anunciando noticias día a día del fútbol nacional Así que nos vemos, les hablo Josué Miriá Y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!